El otro de Rogero, categoría de peso Mosca, tenemos acción. Cinta azul, los guantes del argentino, roja los del Perú, no se mete rápidamente por el derribo Alan. Que tiene muy buen shu-jitsu. Lindo ganchito abajo y que ha montado directamente. Y va a quedar por la espalda, montado por la espalda. Y va por el armar, va por la palanca de brazos, lo tiene Rogero, lo tiene Rogero, señoras y señores. Tremenda palanca de brazos de Alan Rogero. Gracias por ver el video.